...Venga, vamos al lío. Jugador estrella que el Barça tiene medio atado para la temporada que viene. La palanca que querría el Barça para el año que viene. Mira qué casualidad que ayer dijeron el precio del traspaso para afuera de la Premia. Y habían dicho que para salir de la Premia se vale 100 millones de euros. Y el jugador que va a venir, ya llevo ya un tiempo diciéndolo, desde septiembre del año pasado, que el jugador que va a venir, diga lo que diga, el año que viene al FC Barcelona es... Erling Haaland. Erling Haaland al FC Barcelona, temporada 2024-2025. Fin, boom. Y si no, desmiéntemelo. Esto no me lo esperaba yo, ¿eh? Por eso la puerta está en los Emiratos, Arabia, todo el continente... Pero cómo, si no hay pasta, las palancas, ¿cómo lo van a hacer? Primero van a vender a Lewandowski. Primero un dinero que viene de fuera, como lo que está negociando. Lewandowski, Ansu Fati. Rafinha. Rafinha, pues va a ir un dinero, luego viene el nuevo estadio, ¿no? En noviembre, ¿no? De este año. Bueno, dice... ¿Cómo el City va a dejar ir a...? Porque es un acuerdo que está puesto para salir. Fuera de la Premia, 100 millones. Tiene una clausura, ¿eh? Tiene una clausura. Dentro de la Premia, 200. 200. Barcelona puede pagar 100 millones el año que viene con esta salida y lo que está negociando el señor Laporta para el FC Barcelona con el nuevo estadio y más ingresos como está haciendo Real Madrid, ¿por qué no lo puede hacer? ¿Dónde está el problema? ¿Jalan al Barça el año que viene? Además, antes de que se fuera al City y estando de vida su representante oficial, que ahora lo lleva Rafael Apimienta, el señor Rayola, que es íntimo de Laporta, ya habían pactado eso. Eso está pactado. Bueno, diga lo que diga. Y no hay más. Sergio González. Es que me he quedado traspuesto. O sea, Jalan, según François Gallardo, lo tiene cerrado con el FC Barcelona. Bueno, bombazo de Gallardo, que yo ya lo conozco mucho a François, también lo dijo mi canal de YouTube. Yo lo que digo es, a ver, Tebas nos va a dejar, en el caso que podamos, en el caso que haya un principio de acuerdo, en el caso que Laporta, Eko, Xavi y compañía apuesten por que Jalan sea el nuevo crack del Barça a partir del verano del 2024. Tebas nos va a dejar. Hay mucho problema del club con el fair play financiero, porque también tenemos que contar lo que está pasando con la economía del club. A su rato lo dijo Kim, cómo está la situación económica del Barça. Y después, tiene que haber una cláusula para que salga del City por ese dinero. Porque si hay que negociar con el City... ¿Cien millones de François? Sí, es imposible negociar con el City, porque al City le sobra dinero. Sí, 100 millones es una cifra asumible de traspaso. El tema es todo lo demás. Podemos conseguirlo, cuál es la ingeniería financiera del club, qué va a pasar con el fair play financiero, con Javier Tebas, con la Liga. Fíjense lo que nos está pasando para escribir jugadores, lo que tuvimos que hacer para escribir a Víctor Roque. A día de hoy, desde el fair play financiero, el fichaje es imposible. Pues vamos con una rueda rápida. Rueda rápida después del bombazo de François Gallardo. Rueda rápida y segura. Después de ver el spot de FIAC, hay cinco letras que ahí me dan absoluta tranquilidad. La F, la I, la A, la T y la C, las letras de FIAC seguros. Cinco letras que me dan absoluta tranquilidad. Y con esa tranquilidad, con un sí o un no, ¿Jalan puede acabar en el Barça? Carlos San Juan, ¿sí o no? Sí. ¿Rodígues Marzo? Sí, pero no en el 2024. ¿François Gallardo, opio? Este año, sí. ¿Xavi Martín? Pienso como Rodríguez, sí, pero no en el... este año que viene. Sergio González, ¿Jalan acabará en el Barça? Sí, pero no en el 2024. Coincido con Javier. ¿Y Kim Molins? ¿Jalan acabará en el Barça? Ni hablar. No. Ni hablar, porque aparte que puede haber la cláusula, la cláusula puede existir. Lo que falta es que él quiera. Siempre negativo. Y aquí eso te dudo yo. Siempre negativo. Porque está bien tratado en Manchester. Siempre negativo.